Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estás hablando español? ¿Por qué? You speak a little bit Italian and you can hear it It's a little bit similar ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué número quieres, Jürgen? ¡4! Es difícil. Sí, quiero 9. Pero tengo 18, creo. 18? Sí. 18 es mi número. Así que podemos... 18. ¿Es bueno? ¿Y tu nombre en el t-shirt? Sí, mi segundo nombre. ¿Qué nombre es? Estrán Lárcén. Sí. No es fácil nombre. 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 Estrán Lárcén. Estrán Lárcén. Sí, Estrán Lárcén. Sí, está bien. ¿Dónde? Sí, necesito dos. Estrán Lárcén es para mi madre. Sí, sí. Lárcén es para mi padre. Sí, sí. Para mi padre. Es típico... Es típico escandinaviano. En español es... ¿Padre o madre? Sí. Sí. ¿Que sí o que no? Sí. ¿Que llevaste tú el 18-12 años? Es que va a llevar el mismo número que el gran Atilano. 18. 18. Ok. Perfecto. Pues le dará suerte. Si... Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Este para yo que había llevado Atilano en el 18-18. Atilano es uno de los versions. ¿Qué? Atilano es uno de los licensed. ¿A quién es eso? Atilano es un jugador histórico del club y él juega con el mismo número como tú. ¿Qué carro tienes con el sponsor? BMW ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. ¡Escén! ¡Buenvido! ¡Escéname un momento! Es uno de nuestros jugadores en Jodan. Él juega en... ¡Go ahead! Sí, sí. La última semana jugamos en la serie. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y Aspas, por supuesto, un gran jugador. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Chao! En la escuela, la clínica, la oficina, la oficina. ¡Café! Sí. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Presidente Carlos ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Antonio? Nice to meet you. Juergen, nice to meet you. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Te hablas español? Sí, poco. ¿Y Stan? Sí, es bueno. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Y Atraven? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿De dónde salió? A Amsterdá. A Amsterdá no más. Vamos para allí. Mucho gusto. Vamos para aquí. Vamos para aquí porque ahí es más pequeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. Sí. Hola. Hola, Patrick. Antonio. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Estoy muy feliz. Sí, gracias. Me también. Mucho. Bueno, entonces, si te parece que vayan al hotel. Vamos a comer. Ah, coméis arriba. Sí, pues tenían hambre. Van al hotel, descansan y ya preparamos todo para la tarde. Ok. Bueno, nos vemos más tarde. Gracias. 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 Venga. Nos vemos. Ok. Nos vemos más tarde. Venga. Vamos. Patilano. La legend. Como tu número. Sí. 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 Pasaporte. Me separa. No 뭔 problema. No�� problema. No problém. Sí. Noλábado. ¿Estás contento para pegar este nombre? ¡Gracias! Sí, del club, ¿verdad? Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hasta mañana no puede subirse ni publicarse en una foto. ¿Entendido? No salga de aquí nada, ¿vale? Tomorrow. Sí, tomorrow. Ahí, ¿no? Sí, ahí. En frente de la casa. Hola. Hola. Muchos goles. Muchos goles. Muchos. Muchos. No, no, no. Muchos goles y muchas veces. Mira, es su derecho. 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 Sí, también su derecho. Pero no la publiqué. No lo han dicho. Qué pesado, este futbolista siempre se dice en la foto. ¿De la tierra? Sí, sí. Ah, para él. Sí. Yo. Yo voy aquí. ¿Qué pones tú? Pégate ahí. A ver, pero saludadme o algo. Cuatro meses tú. Vale. Vale, vale. Perfecto. ¿Y qué piensas de la comida? Muy, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien para nosotros. Muy bien para nosotros. Bienvenidos a Digo. Sí. Es un placer para nosotros. Perfecto. Que juegas aquí al fútbol. Buen trabajo. Nos vemos luego, eh. Chao, chao. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Entonces, mirad, apuntas. Vamos a ver si ya... 1 a 0. O sea, 10. Baga. 55. Baga. 11. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Te parece que va a seguir? Sí Ok, se va a seguir Pregunta a tu cuerpo Aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Más información www.mesmerism.info ¿Cómo estás? ¿Speak español? Un poco. Un poco. Es difícil, pero unos meses, quizás. Sí, tienes que aprender. Claro, quiero aprender. Creo que no es un idioma difícil para ti. No? No. Sí, voy a probar un poco. He de Noruega. Sí. Recuerdo mi primer campeonato con el campeonato nacional. Con el campeonato nacional. En el campeonato europeo. En Mosul. En Mosul. Sí. En el final contra el Alemania. ¿Cómo fue esto? En 2003 o 2004. Jugamos con Iniesta, Fernando Torres. Fernando Torres es uno de mis mejores campeones. Sí. Un amigo de mi. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Al salto? ¿Al salto? Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, y tú. Man se siente que yo estaba conmigo en vez, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¡Listo, por favor! Sí, según fueatto. серьез, ¿sabes? Sí, 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 sí. Así que voy a ser un hombre que siempre es positivo y que intenta ganar los jugadores y eso es lo más importante. Gracias por ver el video. Ok, la foto está aquí con el t-shirt. El río es la Ría de Vigo. Para tu Instagram. Es bueno, es bueno. Es bonita, son bonitas colores. Es bueno. Cuál es el t-shirt. Muy bien Ayer estuve hablando con Fontan, que jugó contra Jürgen hace unas semanas y me dijo que él está muy bien allí y me mandó este audio para que le conozcamos. Es muy grande, no sé si son unos 90 y algo, y bueno, ya lo veréis ahí unas semanas o por la semana, pero yo por lo que os puedo anticipar, de haber visto vídeos hoy del mejor contra él y del partido contra él. Es un tío muy grande, muy corpulento y muy completo. Y la verdad que el partido estuvo muy chulo, fue una batalla muy dura y muy buena la verdad, estuvo muy bien. Así que espero que lo vaya bien y meta muchos goles, es un delante no seguro. Dice que él terminó de convencer para ir al Celta. El parque del Playa Siger, ¿ok? ¡Pum! 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 ¿Aquí? ¡Pum! Vuelven a Fontesa Gorda. ¡Gracias! Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Es cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!